La visión generalizada es que mientras se mantienen con gestión permanente de movimiento del suelo, la mayoría de los kilómetros se estabilizan un kilómetro por acá, cinco por allá, diez por allá, treinta por allá. Y en un gran plan podrá ser cuatrocientos, quinientos, seiscientos kilómetros, pero no en forma sostenida en los últimos cincuenta años. Ahora, cuando nos damos cuenta que en vez de mantener estamos degradando, la proporción es, y esto es calofriante, es que estamos rompiendo doscientas veces más de lo que arreglamos. Nosotros creemos que estamos manteniendo, pero en realidad estamos degradando. O sea, se rompe más de lo que se hace, lo que pasa es que hay una cuestión que es temporal. O sea, la degradación es gradual, se ve a través de los signos. Cuando vos ves caminos tirados en la cuneta, digamos, erosión hídrica, suelo desplazado. Y eso se ve, pero para medirlo, es casi imperceptible. Porque, como dijo Carlos, tenés degradación, uno, dos, tres, cinco, diez centímetros por año, que claro, en cincuenta años, a dos centímetros es un metro. Entonces, eso no se ve. Si no tenés que tener conciencia del tema. Pero lo que se ve rápido es si vos inaugurás una obra destabilizada. Eso se ve. Lo otro permanece oculto, a oscuras.